Y en 24 horas el juez le otorga el amparo y le da un plazo de 24 horas a Pemex para devolverle todo y creo que hasta con la amenaza de que si no, se procede penalmente. Y el abogado de la señora sostiene, entre sus argumentos, que si le quitan la pensión, los 125 mil pesos, se queda sin recursos, se afecta su subsistencia. Pero Pemex y cualquiera de ustedes puede encontrar en las páginas oficiales, porque también esa es la otra cosa, lo del debido pretexto, de que ya no se puede hablar de nada, pero como está permitido, está en las redes, puede encontrar de que en ese instituto para combatir la corrupción, entre comillas, le pagan creo que 250 mil pesos mensuales.